He pasado por el valle más oscuro Caminando y sin llegar hasta el final Tantas cargas que he llevado en mi soledad Tratando de soportar no puedo más Pero hoy vengo a rendirme ante tus pies Mi corazón quebrantado está Ven y sé mi luz en la oscuridad Ven y límpiame mis lágrimas Ven y abrázame Restáurame Te necesito Dios Te necesito Dios En mí Oh Oh Tantas cargas que he llevado en mi soledad Tratando de soportar no puedo más Pero hoy vengo a rendirme ante tus pies Mi corazón quebrantado está Ven y sé mi luz en la oscuridad Oye Y límpiame mis lágrimas Oye Y abrázame Restáurame Te necesito Dios Te necesito Dios En mí Derrama de tu gloria a mí Transformame en tus manos hoy Sáname Restáurame Levántame con tu poder Que tu presencia a mí esté Sáname Restáurame Derrama de tu gloria a mí Transformame en tus manos hoy Sáname Restáurame Levántame con tu poder Que tu presencia a mí esté Sáname Restáurame Ven Ven Hice mi luz En la oscuridad Ven Ven Y límpiame Mis lágrimas Ven Y abrázame Restáurame Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito en mí Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios Te necesito Dios